En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios Padre, y de Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de María Reina, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar aquel saludo. Pero el ángel le dijo, María dijo, ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril se encuentra ya en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según su palabra. Y el ángel se alejó. María reina a semejanza de su Hijo, quien afirmó en la hora de la cruz que su reino no es de este mundo. María, por cierto, reina desde la humildad, porque el Señor se fijó en la pequeñez de María. María reina desde la fe, porque confió ciegamente en las peticiones del ángel y se fió de Dios. María reina desde la oración, porque no sólo oraba como fiel judía, sino que luego de la partida de su Hijo, sostuvo a los discípulos en la plegaria hasta la venida del Espíritu en Pentecostés. María reina desde el servicio, porque se entrega a las necesidades de otros, como lo hará visitando a Isabel, su pariente, y ayudando a todos y a todas en cualquiera necesidad. María reina desde el dolor, porque aunque le profetizaran que una espada atravesaría su alma, nunca se alejó de la cruz, ni de todos los que viven también hoy crucificados. Que a ejemplo de María reina, también Cristo y sus prioridades, como los de la Virgen, reinen en nuestro propio corazón. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndola hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de María reina les bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias. Gracias.